www.feyyaz.com Yo siento que en la vida todos traemos una misión que cumplir. La misión mía en este tiempo no es ser mujer, es arrimarme lo que más pueda. Y por ahí más, a mí se me ha perdido la muñequita bajo la cama del estado, vestidita de otra cosa. Yo pensaba que era el único homosexual en el mundo. ¡No, no puede ser! ¡Yo no te crié para esto! Me dieron una paliza a mi mamá ese día y me echaron a la calle. La prostitución no es plata fácil. Es plata rápida, sí, pero no es plata fácil. Marcelo ya no era más Marcelo. Había empezado a ser Marcela y no había posibilidad de que nosotros siguiésemos como pareja. Y mi papá me dijo, si yo hubiera sabido que de chiquita ibas a ser así te hubiera criado como una nena para que no tuvieras que sufrir todo lo que vas a tener que sufrir en esta sociedad conservadora. No pasás que por una cirugía vas a ser una mujer. La mujer ya sos de antes. Yo elegí meterme en la sociedad. Elegí a exigir mi lugar. El resultado de lo que yo siempre quise ser. Conocí esto en mi vida. Lo importante no es cómo sos, sino qué haces con lo que sos.